Honorables senadores, señor presidente, doctor Fabio, hoy el país va a conocer cómo operaba al interior de la sala de casación penal en la Corte Suprema de Justicia una organización criminal que en todo caso durante el desarrollo de la exposición demostraremos cuál fue su proceder de acuerdo a la competencia doctor Juan Carlos que nos otorga la constitución y la ley este proceso nace con una noticia criminal que es enviada por la propia Corte Suprema de Justicia noticia criminal trasladada por el gobierno americano y bajo una protección legal que en todo caso como representantes investigadores la cuidamos hasta en su mal mínimo detalle la DEA en una conversación entre Alejandro León y Luis Gustavo Moreno encuentra que hay posibles actos criminales esto es que en dicha conversación se habla de magistrados, de exmagistrados, de abogados litigantes y de congresistas y el proceder de la comisión de acusación por primera vez fue delegar dos representantes instructores o dos representantes investigadores un diumvirato y yo celebro que se haya hecho este diumvirato enviando un mensaje claro doctor señor presidente y es que hay que hacer justicia alguien del partido liberal un hombre íntegro un hombre pro un hombre que ha venido desarrollando una carrera formidable vio bien que hiciéramos esta investigación institucionalmente como Congreso de la República donde no miramos oposición y gobierno sino miramos el actuar y el proceder y el acervo probatorio una vez iniciamos con esta investigación prometimos al país entregarle oígase bien una justicia pronta y eficaz fue así como recogimos o recopilamos más de 90 pruebas testimonios pruebas periciales diferentes elementos como pruebas documentales donde también fue pertinente por primera vez entrar a mirar los archivos de la Corte Suprema de Justicia a fin de determinar que había ocurrido en este caso conocido como el cartel de la Toca y voy a hablar del acervo probatorio y en este orden de ideas parte de lo que encontró la Comisión se fundamenta en unos testimonios coherentes serios que nos permitieron descubrir esta organización criminal es así como se recopila el testimonio durante más de diez horas de Luis Gustavo Moreno quien corrobora primero que existía una organización criminal segundo de manera directa señala al doctor Gustavo Enrique Manuel Fernández como miembro de la organización criminal tercero acepta haber recibido dineros de manos del senador Musa Bessayle y Álvaro Aston para obstruir la recta administración de justicia igualmente acuerdan como lo manifestó en su testimonio que en el caso de Musa Bessayle se había pactado tres hechos contundentes primero evitar la captura segundo dilatar el proceso y tercero sacar del despacho a José Reyes Rodríguez quien era magistrado o fungía como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal igualmente corrobora que recibió dineros del senador Álvaro Aston en este caso para dilatar el proceso que se adelantaba contra el senador y obtener posteriormente el archivo de esta investigación reconoce este testimonio que la información de carácter reservado queridos senadores provenía del doctor Gustavo Malo Fernández que lo enviaba mediante su relación de amistad estrecha que tenía con el exmagistrado Francisco Ricaute Francisco Ricaute igualmente se recopiló un testimonio que es fundamental en la investigación señores senadores y en la declaración juramentada de José Luis Reyes Rodríguez quien era el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el despacho del doctor Gustavo Malo Fernández en su testimonio encontramos que efectivamente se iba a proceder con la captura del senador Musa de Zayla pues era eminente después de haber recogido un acervo probatorio según su testimonio contundente que advirtió al magistrado Malo Fernández de dicha captura que posteriormente sugirió que se abriera la investigación formal contra Musa de Zayla llamándolo a indagatoria y de esta forma consolidar la orden de captura en testimonio recogido por la comisión al senador Musa de Zayla afirma tres hechos contundentes uno efectivamente pagó dos mil millones de pesos dos reconoce haber sostenido reuniones en hoteles del norte de la ciudad con Francisco Ricaute y Gustavo Moreno y tres dice haber sido constreñido para realizar dicho pago era pertinente que como objeto de la investigación nosotros determináramos si estas reuniones se hicieron si estos pagos fueron realizados y encontramos como conclusiones previas para abrir la investigación que Gustavo Malo Fernández magistrado de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia se concertó con un grupo de ex magistrados y de particulares que abordaban aferados en procesos de única instancia de conocimiento de la sala de acasación penal a cambio de tener beneficios judiciales les pedían altas sumas de dinero ofrecían esta organización criminal archivos preclusiones impedir órdenes de captura o simplemente dilatar los procesos para futuras prescripciones encontramos dos procesos después de haber eliminado y después de haber solicitado pruebas trasladadas a la Corte Suprema de Justicia de los diferentes procesos que tanto en la comunicación se habían dado como procesos que eran del despacho de Gustavo de Gustavo Malo Fernández y nos enfocamos en dos el 27700 y el 39768 en el proceso que hoy está o que reposa en la presidencia del honorable senado de la república ustedes encuentran uno a uno los testimonios y como los diferentes testigos relatan su actuar su proceder en la organización criminal por eso fue que la comisión después de haber encontrado indicios sólidos abrió investigación formal y vinculó mediante indagatoria para posteriormente después de dar todas las garantías óigase bien todas las garantías procesales entregar a la comisión de acusación el resultado en una ponencia donde por primera vez se habla de los alcances del fuero constitucionalmente se hace una investigación profunda muy seria hacia dónde debe existir o sobre cuáles son los contenidos de protección legal y que quiso el constituyente del 91 con esto pero además de eso encontramos que el doctor Gustavo Malo Fernández cometió los siguientes delitos concierto para delinquir esto es que se concertó con funcionarios públicos y particulares para abordar los aforados a cambio de coimas y dádivas que hizo parte de la empresa criminal que claramente tenía cada una sus tareas definidas que efectivamente existieron las diferentes reuniones y por eso se le imputa el delito de concierto para delinquir dos igualmente la comisión de acusación y estos representantes investigadores encuentran que cometió el delito de prevaricato por acción y por omisión que era el magistrado Gustavo Malo Fernández en su despacho quien tenía la mejor posición para favorecer ilegalmente a estos aforados en dichos procesos con hecho como tercer delito es claro que encontró la comisión que existió dos mil setecientos millones de pesos en dos procesos dos mil seiscientos millones de pesos en dos procesos en el de Álvaro Ascon seiscientos millones y en el de Musa de Saile dos mil millones de pesos y por último utilización de asunto sometido a secreto o reserva hay que recordar que este tipo de procesos se adelantan por la ley seiscientos esto es que tiene unas garantías garantías que sólo las puede conocer funcionarios públicos y que Gustavo Malo Fernández utilizó indebidamente estos procesos sometidos a reserva sumarial para sacar un provecho como ya lo hemos descrito señores senadores le cumplimos al país durante cinco meses trabajamos arduamente dimos plenas garantías procesales y encontramos que en la corte suprema de justicia en la sala de casación penal había una empresa criminal una organización criminal que en estos dos procesos actuaron y cometieron estos cuatro delitos por los cuales han sido reprochados y por eso hoy estamos acá mirándolos a ustedes a los ojos diciéndoles que nuestra lucha contra la corrupción es implacable que trabajamos arduamente para darles resultados no solamente a ustedes sino al país que tanto los esperaba y por último que trabajamos arduamente para que por fin en este país se hiciera justicia gracias señor